Encendemos el radar con política, con la sorpresa por la designación del nuevo jefe de liberalismo. Y digo sorpresa porque parte de la colectividad buscaba una dirección colegiada que el mismo Simón Gaviria apoyaba. Lo que no es sorpresa es la rápida y ascendente carrera del hijo del expresidente César Gaviria Trujillo, quien a sus 31 años de edad y menos de 8 años en la vida pública, ha hecho méritos suficientes para llegar a las posiciones que ocupa en la actualidad. En su labor se ha enfocado por trabajar en proyectos que protegen los derechos de la población vulnerable. Es el autor de la ley de portabilidad numérica y ahora está al frente de una de las dos fuerzas políticas más importantes de nuestro país, el Partido Liberal. Aquí está el diálogo con Margarita Rojas. Margarita Rojas entra al radar. Bien podría decirse que el 2011 transformó a Simón Gaviria. Pasó de ser un congresista joven y pilo a ser papá, a ser presidente de la Cámara de Representantes y a ser director del Partido Liberal. ¿Cómo fue esta transformación? No, yo diría que la bendición de ser papá es de verdad fenomenal. Eso cambia la vida de una manera muy importante. La verdad, Sofía, para mí, para Margarita, para todos nosotros ha sido algo que ha sido muy especial. La presidencia de la Cámara, como este inesperado reto de jefatura única del partido, esperamos nosotros abordarlos con mucha humildad, pero con mucho esmero, mucha dedicación, mucho compromiso para hacer las cosas bien, para trabajar en la unidad del partido, su modernización, mandar un mensaje fresco, trabajar muy bien con el presidente Santos y de verdad es una tarea excepcional. Pero hablando de la dirección, lo que acaba de suceder, ¿cómo llega una persona tan joven nunca antes del liberalismo, un líder tan joven? No sé qué pasó. Y digamos, yo creo que fue una sorpresa, el más sorprendido fui yo y creo que nadie se levantó el día domingo pensando en esa posibilidad. Yo fui el defensor más grande de la fórmula regional. Lo que vimos el domingo, después de haber votado ya el día sábado de estatutos y su ratificación, fue que las pujas regionales se estaban saliendo de las manos. En otras palabras, la tesis regional y el proceso de descentralización que teníamos en mente y que íbamos a continuar, pero que queríamos hacer efectivo a través de la circunscripción regional, iba a desembocar en una crisis del partido, iba a generar unas heridas imposibles de sanar y vimos muy rápidamente que esa tesis original que tuvimos no era la acertada. No voy a contar enéctotas, pero de un momento a otro cogió mucha fuerza el tema de jefatura única y de una manera demasiado generosa muchos de mis colegas o la totalidad de mis colegas para efectos prácticos me postularon a mí para esta importante dignidad. Usted habla de reunificación, sin duda el gran reto, pero ¿cómo va a lograr tratar de meter en el mismo partido o volver a meter en el mismo partido a Samper, a Gaviria, a Uribe, a Santos? Yo diría que todo eso tiene que nacer de coincidencias, todo tiene que nacer de la idea de que tiene que ver afinidad. Nosotros la primera cosa que tenemos que hacer es tratar con un profundo respeto a unas colectividades de suprema importancia y que representan a millones de colombianos, como lo son las bancadas de cambio radical, como lo son la bancada del partido de la U, como también hay sectores en otros movimientos significativos o partidos que encuentran también afinidad con la ideología liberal. Yo creo que independientemente de cómo avanza el proceso de reunificación, sin duda todos podemos creer que entre más coincidencias tengamos como partido, más esto le va a servir al país. La principal coincidencia obviamente es el presidente Juan Manuel Santos y yo creo que esa es como la base de partida, pero pueden haber otras conciencias, hay otras conciencias que es el ideario liberal para muchos de los miembros de la U y para los amigos de cambio radical. Vamos a avanzar en este proceso esta vez y ya, de manera formal y de manera institucional para ver cómo encontramos más coincidencias en el futuro. Pero como una persona como usted tan joven, de alguna manera logra derrotar las aspiraciones de grandes caciques o de grandes figuras, como uno les quiera llamar, Serpa y en fin, otras personas que están aspirando a mover el liberalismo. Yo no creo que del día domingo pueda haber existido alguna lectura de perdedores. El día domingo nadie perdió. El día domingo ganó el partido liberal, el día domingo se mandó un mensaje de unidad, se mandó un mensaje fresco, se mandó un mensaje de santismo. El día domingo hay muchos ganadores, no hay perdedores, no reconocemos perdedores. Nosotros estamos en un proceso como partido de mirar hacia el futuro y obviamente el doctor Horacio Serpa es un hombre muy importante en nuestra colectividad, un compás para nosotros. Actualmente es gobernador desde Pardo Santander y lo que todos queremos construir es trabajando juntos hacemos más. Si el partido liberal fue el gran causante de las transformaciones sociales de Colombia, yo estoy convencido que va a ser el gran causante de las transformaciones sociales de Colombia en el futuro. Y hoy somos más optimistas que nunca. ¿Pero es fácil, por ejemplo, desde la dirección del partido liberal, traer a colectividades que han estado haciendo su propio camino, por ejemplo, Cambio Radical, quizás tema cerca, o la U? Digamos, eso tiene que darse de manera natural, no puede ser forzada, tiene que nacer de un respeto mutuo, de una amistad, de gestos de amabilidad, de coincidencias políticas. Y vamos a explorar, digamos, el partido entrega un mandato muy claro del fin de semana, tanto de la carta del presidente Santos, la ida de Germán Vargas Lleras, la ida del expresidente del Congreso del Senador Benedetti. Todos fueron aplaudidos con un gran entusiasmo, especialmente la carta del presidente. ¿Y el partido qué tiene? Tiene ánimo de diálogo, ánimo de tener puertas abiertas, y vamos a ver eso a dónde conduce. ¿Cuándo va a volver al presidente Santos al partido liberal? ¿Con esa carta uno creería que es cuestión de tiempo? No, pues naturalmente él fue avalado por el partido de la U para la presidencia, pero para efectos reales. Sentimos al presidente como el jefe natural de nuestra colectividad, hemos encontrado, como él dice en sus palabras, en su gobierno un gobierno liberal. El presidente Inducido fue constituyente liberal y codirector de nuestro partido, ministro en varias veces. Nosotros en él lo sentimos presente todo el tiempo. Germán Vargas Lleras, bueno, también en el gobierno, cada vez más cerca del partido liberal, ahí también sin duda, como usted dice, es una mezcla de buenos gestos, pero también es una mezcla de aspiraciones políticas individuales. ¿Hacia dónde piensa que va el panorama liberal en términos de candidatos y de liderazgo? Pues nos va muy bien, nos está yendo muy bien, estamos de verdad muy optimistas. Pensamos que las leyes que hemos sacado le han recordado a Colombia lo valioso que debe ser liberal, leyes como la ley de víctimas, que va a ayudar precisamente a sanar tantas heridas, a superar nuestro conflicto interno de una manera valiosa, antes de la paz. La ley de primer empleo ha generado un millón de empleos, haciendo 32 mil nuevas empresas, puso en cintura las cooperativas de trabajo asociado, eliminó la retención en la fuente para los colombianos que ganan menos de 2.4 millones de pesos. Yo creo que esto llevó a que después del Congreso hay que ser la tercera fuerza política de Colombia. Para la presidencia fuimos la sexta. Ahorita en las elecciones regionales pasamos a ser nuevamente la primera fuerza política de Colombia. La mayor cantidad de gobernaciones, la mayor cantidad de candidatos capitales, la mayor cantidad de votos, la mayor cantidad de diputados. Por las principales métricas, el país está recordando que es liberal, que en su corazón está el Partido Liberal, recuperando su confianza en nuestra colectividad, que podemos ser una fuente de transformación para el país y nosotros estamos convencidos que vamos a seguir nunca satisfechos, siempre críticos, siempre proponiendo, siempre haciendo una tarea que le sirva a Colombia. Hablando de críticos, usted sin duda ha hecho un trabajo legislativo notable, ha sido reconocido varias veces como el mejor representante, en fin. Pero también tiene críticos y ahora con la elección, quienes consideran que es perpetuar la dirección del gavirismo en el Partido Liberal, por ejemplo. ¿Le cuesta, Simón, en lo personal, esa transición de Delfín a Caudillo, como decía la revista Semana? Caudillo son palabras mayores y la verdad, una de las razones por las cuales estamos aquí, según dicen los que promovieron esto, fue la posibilidad de ser ecuánimes, de ser innovadores, de pensar en que las cosas se pueden hacer mejor, de mantener el buen impulso, que efectivamente lleva a Rafael Parto, pero hacia un horizonte donde vamos a hacer una buena tarea para el partido. Yo no me considero que Caudillo bajo ninguna consideración y pues hemos hecho muchos méritos, desde la primera votación en la Cámara de Representantes, la presidencia de la Cámara, diferentes leyes además creo que han sido muy útiles para los colombianos. Pero el tema del delfinazgo, entonces, hablemos de eso, sin duda el ascendiente de su papá es un empujón innegable, pero le complica las cosas, quiero decir, es más bueno que malo. Yo diría que es más bueno que malo, yo me siento muy orgulloso de ser hijo de mi papá y de mi mamá. Naturalmente tiene muchos positivos, también tiene algunos negativos, uno desafortunadamente de vez en cuando hereda odios o peleas, yo trato de pensar más es el futuro que es el pasado. Pero le voy a contar una anécdota. El día domingo, mi papá se enteró que yo había sido aclamado jefe único del partido tan solo 40 minutos después de la aclamación. O sea, fue algo tan espontáneo y tan genuinamente espontáneo que creo que se enteró él a través de mi hermano. O sea, no había conversaciones previas, ni una sugerencia. No, no se le ocurrió a nadie. No se le ocurrió a nadie. Usted de alguna manera también ha venido recorriendo los pasos de su padre, aquí está la fotografía en este salón, él fue presidente de la Cámara de Representantes hace 30 años. Hace 20 años, esos son los antiguos presidentes. ¿Fue el presidente de la Cámara, ahora es usted director del Partido Liberal, como lo fue muy recientemente? ¿Aspira usted también a ser presidente con el tiempo, con su carrera? No, yo no estoy en eso. Yo diría que nosotros lo que estamos acá es para hacer una buena tarea, ya en la presidencia de Cámara, otra en la jefatura del partido, fortalecer nuestro partido, entender y tener diálogos amables, de cooperación con colectividades afines, pero también con la bancada del Partido Conservador, también con las demás colectividades como el Partido Verde y el Polo, mantener relaciones muy estrechas. La idea es trabajar todos juntos por el bien del país y hacer esto para Dios le presidente Santos y las diferentes regiones asumir las posturas que más le sirven a cada departamento. La verdad, yo creo que este es el mejor momento que hemos tenido. La gente está volviendo a entender y los retos del siglo XXI son retos liberales, son retos de mejorar la calidad de la vida de la gente. Podemos seguir insistiendo en temas como el del senador Velasco de modificar esa fórmula de la gasolina y aliviarle un poquito el bolsillo a los colombianos. Podemos seguir creyendo que en Colombia se puede sacar ante el derecho a la insolvencia. ¿Y creen ustedes que están volviendo a ser una opción real de poder? Sin duda, nosotros hoy somos la primera fuerza política del país, somos la principal fuerza electoral de Colombia, pero aparte de eso, Colombia está volviendo a creer en su partido liberal. Colombia, yo siempre digo que el liberalismo es mucho más grande que el partido liberal, que el liberal es en potencia. Hay muchos que parten las grandes reformas de estatutos. Tiene que darse una reconexión con esas bases, a las mujeres, a los jóvenes, a trabajar y premiar en nuestro partido la gente que hace política en la calle, la gente que hace política fuera del partido, y no dentro del partido. Y usted no ha querido entrar como en muchos detalles, pero básicamente, hablando de liderazgos, ¿piensa, por ejemplo, en la proyección de Vargas Lleras? Es un hombre muy importante en la política, el ministro de Interior. Naturalmente, pues es ministro de Interior y creo que probablemente no puede participar en política en este proceso, pero naturalmente nuestros amigos en Cambio Radical sobre él, él tiene una profunda ascendencia y naturalmente a él lo consideramos como un gran amigo de nuestra colectividad. Fue muy bien recibida su intervención en la constituyente del partido y vemos en Germán Vargas Lleras afinidades en lo ideológico y en lo personal. ¿Se siente más cerca el partido liberal de Cambio Radical que de la U? Nosotros, lo importante aquí es tratar a ambas colectividades con el respeto, colectividades históricas. Nosotros no vamos a entrar a preferir una sobre la otra. Cambio Radical es un poco más homogénea. El partido de la U tiene ya más una ascendencia el presidente Uribe que Germán Vargas que tiene más ascendencia sobre Cambio Radical, pero nosotros tenemos un profundo respeto por ambas colectividades, sobre ellos esperamos trabajar y tenemos muchas más maneras de trabajar más cercanamente en el futuro. ¿Y con Uribe ven más difíciles las cosas? Le vemos un poquito más difíciles las cosas porque recientemente el presidente Uribe ha sido muy crítico al presidente Santos, ha atacado muy fuertemente al presidente, pero igual tendremos lo que siempre nos ha caracterizado y que nos caracterizó durante periodos de oposición al presidente Uribe que es siempre hablar con mucho respeto y con mucha dignidad a bien sea nuestros contradictores o nuestros amigos. Pues le deseamos muy buena suerte con todas esas tareas que se vienen para el año que viene que no son fáciles además y que se produzca la espera de reunificación. Muchas gracias, esperamos estar a la altura y para mi generación sin duda si podemos hacer esto bien creo que abre muchas puertas a esta futura.